¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El champú le incomodaba Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Mi escudo es un corazón El vivo de alma sucia Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo Acabo con el tirano El criminal y el ladrón Pulmino a todo villano Con mi chipotechillo El pipón de alma sucia Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! Calma, 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 que no panda el cúnico ¡Chaple! ¡Chaple! Todos mis movimientos están fríamente calculados Tarzanes y calimanes Le rinden admiración Panmanes y supermanes Le van a pedir perdón El pipón de alma sucia El pipón de alma sucia Y el mal hecho de salmado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! Lo sospeché desde un principio El pipón de alma sucia El pipón de alma sucia Y el mal hecho de salmado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! Se aprovechan de mi nobleza El pipón de alma sucia Y el mal hecho de salmado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chaple! ¡Chaple! ¡Síganme los buenos!